Bien, una vez que entramos a la web del programa, a la izquierda tenemos un banco de formas para elegir. Elegimos cualquiera. A esta forma le vamos a agregar texto después. Podemos cambiarle el color también. Le damos el tamaño que queramos. Vamos a elegir otra forma. Vamos a poner otro color. Esto para que sepan más o menos de qué trata. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar una forma con otra. Podemos usar distintos tipos de flechas, como la flecha común o la flecha 3D. Si nos posicionamos con el cursor sobre la forma nos va a dar flechas de salida. Las cuales haciendo clic sobre ella a dibujar la flecha a donde nosotros querramos ir. En este caso vamos a unir estos dos puntos. Luego para ingresar el texto simplemente hacemos doble clic sobre la forma. A este le vamos a poner uno y a este dos. Vamos a agregar una forma más. Estiramos de acuerdo al tamaño que necesitemos. Lo vamos a conectar. Vamos a usar una flecha común. Saliendo desde acá. Llegando a este. Número 3. Y de esta forma podemos armar una red conceptual. Una vez terminada la red lo que vamos a hacer es guardar. Le pedimos exportar como en formato de imagen como jpg o como png. Le pedimos exportar. Es el nombre del archivo. Y le ponemos guardar.